suecia el otro modelo del estado benefactor al estado solidario mauricio rojas índice prólogo introducción a la revolución silenciosa de suecia 1 auge y caída del estado benefactor la saga de la prosperidad sueca el auge del leviatán a la sombra del leviatán la caída del leviatán crisis y apertura a los cambios 2 la reforma de los servicios públicos del bienestar premisas y principios generales de la reforma la reforma de la educación la reforma del sistema de la salud los adultos mayores y el sistema integral de bienestar a nivel local 3 reformas pro trabajo el trabajo y la derrota socialdemócrata de 2006 la reforma de las pensiones reformas pro trabajo 4 la revolución silenciosa y el estado solidario 5 lecciones para chile referencias prólogo hace poco más de 40 años llegué a suecia cargado de sueños rotos y con el recuerdo de aquel chile que se había hundido en una lucha fratricida que terminó con los tanques en las calles y los generales en el palacio de la moneda jamás pensé en ese frío enero de 1974 que casi todo el resto de mi vida transcurriría entre esas gentes pacíficas que me acogieron con la amabilidad distante que les caracteriza menos pude imaginar que un día ocuparía un asiento en el parlamento de suecia y además que lo haría como representante del partido liberal en un largo viaje el que me esperaba por la geografía la historia la cultura y la lengua de esta tierra lejana que los griegos ya antes de cristo llamaron última tulle pero también me aguardaba un importante viaje interior que me llevaría de los exaltados sueños revolucionarios de mi juventud a la sobriedad del pensamiento liberal en ese tiempo olof palme gobernaba suecia y el país estaba entrando en la fase de máxima expansión de su viejo estado benefactor por entonces ya se comenzaban a sentir las consecuencias del peso desmesurado del estado y las dificultades de una estructura industrial cada vez más necesitada de una renovación profunda que le permitiese al país reubicarse en un mundo rápidamente cambiante suecia optó en ese momento por la defensa del estatus quo y por agrandar aún más un estado cuyo tamaño ya superaba largamente al de otros países desarrollados el precio que pagó por ellos fue primero el estancamiento y luego a comienzos de los años 90 una crisis de proporciones mayores ese fue el contexto en el que comenzó la revolución silenciosa de suecia nació de la crisis y el país tuvo la fortuna de contar con líderes tanto de izquierda como de derecha que supieron hacer de la necesidad una virtud además contó con un pueblo dispuesto a apretarse el cinturón ya que a cambiarlo todo para que en lo que realmente importa nada cambiase y lo que realmente importa es el bienestar de la gente y la solidaridad que nos debemos para que a nadie le falten los medios y las posibilidades de llevar una vida libre y digna esta es la historia que se analiza en este libro con la convicción de que el elector chileno puede encontrar en ella mucho más que una saga sobre un país distante y exótico chile vive hoy un momento de enorme importancia en el que probablemente se decida su futuro como experiencia de desarrollo exitoso o frustrado sus progresos han sido impresionantes durante las últimas tres décadas y este éxito que ha transformado de raíz a la sociedad chilena ha generado nuevas expectativas y demandas a las que se debe dar una respuesta que no termine desbaratando el esfuerzo ya realizado vivimos en un tiempo de impaciencia es fácil dejarse llevar por discursos populistas que invitan a pedirlo todo del estado haciéndonos olvidar la relación causal que existe entre esfuerzo y prosperidad deberes y derechos responsabilidad y libertad sobre todo ello la historia de suecia es muy ilustrativa primero sobre las verdaderas causas de la prosperidad luego sobre qué pasa cuando nos dejamos llevar por la senda del estado todopoderoso y los derechos sin fin y finalmente sobre cómo se puede salir de la trampa del gran estado benefactor y emprender una senda de desarrollo sustentable es mi esperanza que este relato sobre suecia y su nuevo estado del bienestar pueda ayudarnos en la búsqueda de soluciones propias para nuestros desafíos para el autor nada sería tan satisfactorio como llegar a saber un día que este libro en alguna medida ha contribuido a la construcción de ese chile del mañana que consolidando su senda de poder de progreso y libertad se levante promisorio para cumplir las crecientes aspiraciones de prosperidad de su pueblo justamente por ello me he permitido concluirlo con algunas breves lecciones para chile que a mi juicio pueden ser extraídas de la experiencia de suecia mauricio rojas lund suecia agosto de 2014